Mi historias estará bien, no tengo idea. Es lo único que puedo usar para contrarrestar la lluvia que hay afuera, así que... Bienvenidos a mi canal y este es el top 5 muertes más ridículas de la historia. Pero antes de empezar les quiero mencionar que va a haber un sorteo en el canal. Y el video del sorteo va a ser lanzado el 13 de julio, pero todavía no sé qué sortear. Es decir, estoy viendo entre algunas cosas, así que voy a dejar una encuesta acá arriba, en este preciso minuto, donde pueden decirme de las opciones que elegí cuál les gustaría más. Recuerden votar en eso porque se lo pueden estar ganando a finales de julio. Para ver cómo elijo al ganador pueden ir abajo a mis links, van a ver el link de Instagram y es ahí donde voy a publicar cómo voy seleccionando al ganador y videos acerca de eso. Empecemos. El quinto puesto se lo lleva alguien muy muy obstinado. Si tiene un amigo demasiado obstinado, una persona que les dice que va a intentar algo aunque se mate, lo mandan a este video ahora mismo porque este flaco se va lejos de lo obstinado. Ya es confianza absoluta y ciegamente en sí mismo. Franz Reich o Reichelt, en un llastre franco-austriaco, que decidió ser un modelo de un paracaídas. Ahora, el problema no era obviamente el invento, sino más bien la forma en que lo intentó. Después de probarlo con un muñeco y ver cómo fallaba, se quejó de que tal vez el muñeco, como no se podía mover, no podía activar el paracaídas. Así que, en lugar de tirarse desde una altura sana, con un colchón abajo, se decidió tirar desde la torre Eiffel. En vivo, ante todo el mundo se decidió tirar desde la torre Eiffel, sin ninguna clase de seguridad adicional, porque estaba totalmente seguro, estaba totalmente confiado en que su invento iba a volar. Y digamos que no, no voló. De hecho, está la filmación en internet, al menos, no en la parte por ahí en la que se cae, no me fijó muy bien, pero sé que está la filmación en la que hace, uf, uf. Eso es ser obstinado, eso es creer demasiado en vos mismo, tal vez deberías escuchar a otras personas cuando te dicen que tal vez, solo, tal vez, no va a funcionar. Puesto 4, Tennessee Williams. Un dramaturgo estadounidense, autor de obras como el tranvía llamado Deseo, murió haciéndose el vivo, como le diríamos acá, o haciéndose el canchero, después de haber tomado unos tragos, intentando abrir una botella con su boca. Agarró, la intentó abrir, la tapa se le fue directo a la garganta y se asfixió. Muy genio Tennessee Williams. Y era un autor, un dramaturgo, todo lo que quieras, pero un genio de aquellos, ¿no? El 3 es Betty Stoops. La verdad, yo soy un amante de los animales, pero a veces se van a la chota. ¿Qué animales hermosos? Las ovejas, ¿no? Hasta que intentan matarte por comida. Verán, Betty estaba yendo en su moto a alimentar a las dichosas ovejas, hasta que llegó, y cuando fue a intentar alimentarlas, las ovejas estaban tan locas, que la terminaron tirando por un acantilado cercano. Miren, igual la caída no la mató, Betty era una persona fuerte, se ve, no la mató la caída del acantilado, pero lo que sí la mató fue la moto cayendo detrás de ella, la moto tirada por las mismas ovejas. Me parece que no querían comida. El segundo es Bobby Leach, un hombre que recorría circos, salas de conferencia y teatros, por ser la persona que se había tirado del Niágara en un barril. Una hazaña muy famosa y una hazaña bastante peligrosa, que le consiguió un montón de fama, por lo cual su muerte fue un poco demasiado ridícula. Y desgraciada, dentro de todo desgraciado, o sea, sobreviviste a la caída del Niágara, y no sobreviviste la caída por una cáscara de naranja. Y es que es así, alguien dejó en la calle, por donde estaba caminando él, en Nueva Zelanda, una cáscara de naranja. Muy desafortunado él, la pisó, se rompió en la pierna, o se hizo un tajo en la pierna, se le infectó, pum, se murió. Y no se rían del pobre, porque a mí me pasó, es decir, yo iba a la universidad caminando, y alguien había dejado una cáscara de banana y casi me resbaló, y casi muero como el pelotudo este. Y el último, el primer puesto, el más estúpido y el más irónico. Muerte en una fiesta de salvavidas, o guardavidas, como le quieras decir, son esas personas que están en las piletas o en las playas intentando que no te ahogues, o que no cruces la línea roja, que claramente te lleva a la parte fea del agua. Resulta que el departamento de New Orleans quería festejar que ya no habían tenido muertes en un montón de tiempo, o que no habían tenido incidentes en un montón de tiempo. Y resulta que, bueno, decidieron hacer una fiesta, obviamente, con pileta y todo, en la cual todo fue muy hermoso hasta el final, donde se descubrió a Jerome Moody, de 31 años, muerto, ahogado en la pileta. ¿Hay que tener una suerte? Hay que morirse en una fiesta de guardavidas, ¿no? En la pileta. Y así como esta, hay un montón de muertes también, bastante divertidas. Hay uno que se murió por tener la barba demasiado larga, la pisó. Hay otra persona que, literalmente, se asfixió con su propia bufanda, yendo en auto. Se le atoró la bufanda en la rueda y... No me alcanza el tiempo para hablar de todo esto. Así que vamos a terminar el video acá. No se olviden de participar en la cuesta, porque se pueden ganar lo que hay ahí. El video va a salir el 13 de julio. Me atrasé en este porque estuve rendiendo parciales, en los cuales probablemente me haya ido bastante mal. Ah, no estudié en ingeniería ni niños. Yo voy a seguir estudiando porque es re divertido. Espero que les haya gustado. No olviden darle me gusta y compartirlo con la persona que les guste. Acá les dejo un video reciente. Acá les dejo una recomendación. Pueden suscribirse apretando en mi cara. Por favor, suscríbanse. Síganme en Instagram si quieren ver los de sorteo, obviamente. Solo digo. Y nos vemos en otro video. Adiós.